Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. ¿Qué? Pero escucharlo se sintió muy bien. ¿Cuándo se le preguntó qué hace para mantener felices tanto a su cuerpo como a su corazón? Ella respondió, Recientemente pasé por un momento difícil, así que le di un fuerte abrazo a mi gato. Todo mi estrés desapareció de inmediato, sin que yo lo supiera. Creo que los gatos pueden saber cosas así. Cuando su dueño se siente molesto, me hizo sentir mucho mejor. A la pregunta, ¿Cómo describirías a una mujer genial? Liz eligió al personaje de Lady Gaga de la película A Star is Born y explica, Aunque es ficticia, el personaje en sí es genial. Por último, Liz se le preguntó, ¿Qué le gustaría hacer en 2020? Ella compartió, Algo que realmente quiero hacer, no hay nada en particular, pero quiero ser más feliz. Ve a Liz en la portada de Elle Korea para su próximo número en febrero y ve la entrevista completa. Y los K-Army comparten sus reseñas de los artículos y el menú de colaboración de Starbucks de BTS. Los K-Army adoran la campaña, Be the Bring the Stars de Starbucks Korea en asociación con BTS. Inmediatamente después del lanzamiento de la campaña, Los K-Army se dirigieron a las tiendas de Starbucks temprano Para tener en sus manos los productos de colaboración Que incluían vasos de bebidas, tazas, bolsas, un llavero, Así como artículos de menú especializados. El cristal holográfico es una locura. Estoy enamorada de él. El llavero es tan lindo que creo que podría volar. Estoy tan feliz. Todos se han ido. En mi vecindario solo les quedan unas cuantas tazas. Ni siquiera tuve un vistazo físico de las bolsas o llaveros. Todo es tan lindo. Llegué un poco tarde, así que pude agarrar todo. Menos el llavero de borla. Miré alrededor en todas las tiendas, pero estaban fuera. Me las arreglé para enganchar el último llavero de borla Que estaba ahí para exhibir. Es muy bonito. Son un poco caros, pero todo es genial. También quería las gafas, pero sabía al 100% Que las arruinaría en casa. Así que compré las bolsas y el llavero. Literalmente no me arrepiento de haber hecho fila temprano. Vale la pena. Me gusta la bolsa de la computadora portátil, Porque el interior también está muy bien. Básicamente todos pensamos, solo voy a comprar esto. Y luego barrimos toda la colección. Todo era de tan alta calidad, Que terminé barriendo con toda la colección. Gasté mucho, pero estoy feliz. Compré el llavero de lavarla. Incluso mi compañero de trabajo dice que es suficientemente bonito Para querer comprarla. No voy a mentir, literalmente no estaba pensando en comprar ninguno de ellos hasta mañana. Pero tan pronto como los vi con mis propios ojos, Tuve que comprarlas todas. Los lentes me dejaron sin aliento. La taza es super linda en la vida real. Admito que son bastante caras. Las gafas son más bonitas en mi opinión. Es un poco pesado, pero es demasiado precioso. ¿Te gustaría comprar alguno de estos artículos? ¿Y qué opinaste sobre ellos? ¿Cuál de estos comprarías? Y los army coreanos realizaron una competencia amistosa en Twitter, Para ver quién puede publicar el contenido más lindo y sexy de vida de BTS. Las army siempre tienen una tendencia u otra en Twitter, Ya sea un hashtag dulce previamente planificado, O uno intencional. Como ten un vuelo seguro, que tienen cada vez que BTS viaja en avión. Hoy los army coreanos, conocidos cariñosamente como K-Diamonds, Participaron en un lindo hashtag para V de BTS. Ellos publicaron un hashtag en coreano que se traduce como Cute-Kim Taehyun-Contest. Es simplemente una competencia amistosa de los army, Para ver quién puede publicar la foto o el video más lindo de V. V de BTS es uno de los seres humanos más entrañables del mundo. Sus palabras y acciones son siempre conmovedoras. V es como un angelito sobre nosotros, Así que uno puede imaginar el maravilloso contenido que llena este hashtag. Además el hashtag sexy-Kim Taehyun-Contest, También está en tendencia en todo el mundo. A medida que los army inundan con las fotos y videos más sexys de V. V de BTS es realmente el rey de la dualidad, Ya que sus expresiones mortales y gestos deslumbrantes, En el escenario junto con su voz ronca y profunda, Dejan a la audiencia sin aliento. Ambos hashtag fueron de tendencia en Twitter, Dedicado a los lindos momentos de V, Que alcanzó número uno del Twitter coreano. Si buscas una manera de liberar tu estrés, O simplemente encuentras contenido adorable, Este hashtag es tu nuevo hogar. Desplázate por los hashtag y te garantizamos, Que harán tu corazón un lugar más cálido, Y te harán tener una gran sonrisa en tu rostro. Y se revela la actualización de Instagram de Monopoly, Donde muestran los nuevos bolígrafos de VT21, Que saldrán muy pronto a la venta. Y el actor Lee Ji-kun, amigo de Jin, Habló de él en una reciente entrevista sobre su nueva película. Y Beat Hit Entertainment llevará a cabo una reunión informativa corporativa, El próximo 4 de febrero, Similar a la que celebró el año pasado en agosto. En esta ocasión se analizarán los logros, Alcanzados por Beat Hit y BTS, Este último año, Y discutirán los planes del futuro. Y Fake Love ha superado 300 millones de streams, Es la segunda canción de BTS en superar esta cantidad en Spotify. Y el 21 de enero se emitió el episodio 92 de Rune BTS en Vlive. El capítulo tiene una duración de 31 minutos. Y Winter Flower de Yuna con RM de BTS, Debutó en el número 1 en la lista de World Digital Sound Sales de Billboard. Y Just Dance Academy, Donde Jimin solía tomar lecciones de baile cuando estaba en Busan, Ha publicado en sus historias de Instagram, Recuerdos y momentos de las visitas de Jimin. Él ha seguido mostrando apoyo a la academia a lo largo de los años. Y la cuenta oficial de BTS en Instagram, Ha actualizado con imágenes de los chicos, En lo que se presume que es el ensayo coreográfico de Black Swan. Y Michael de 5 Seconds of Summer, Respondió una pregunta acerca de BTS en su live en Twitch. ¿Cuál es tu miembro favorito de BTS? Él dijo, Y BTS se prepara para una entrevista y presentación, En The Late Late Show with James Corden. Y BTS recibió 3 nominaciones para los premios, NME 2020 de Reino Unido. Mejor banda del mundo BTS, Mejor colaboración BTS y Helsi, Mejor película musical Bring the Soul. Los ganadores serán anunciados el 12 de febrero. Y Connect BTS llegó a Argentina. Como parte del comeback, Los chicos de BTS con su material discográfico Mabot de Soul 7, Crearon una estrategia que ayuda a la difusión cultural, De diferentes artistas en varias ciudades en todo el mundo. La obra expuesta para el proyecto Connect BTS en Argentina, Currió a cargo del artista Thomas Araceno. Este consistía en un globo aerostático, Hecho de residuos reciclados de más de 19 metros, Que haría un viaje ecológico, El cual estaría impulsado por la energía solar, Y volaría por Salinas Grandes, Ubicado en la provincia de Yuyuy. Gabriel Precelo, Es el director de la gestión cultural, De la Embajada de Corea del Sur en Argentina. Dijo que la obra que pertenece a Connect BTS, Será presentada formal y oficialmente, El día 28 de enero. Durante la presentación de prensa del proyecto, Los medios de BTS se comunicaron por una videollamada, En donde el artista Saraceno les pidió que fueran a Argentina, Y ellos solo contestaron con algunas carcajadas. El artista argentino ya había tenido una serie de exposiciones, En la ciudad de Gwangju, Corea del Sur, Por medio de Asia Culture Center, Y con esto BTS demuestra, Que sus trabajos están ligados, Con la conceptualidad, El acercamiento de la gente al arte, Y el desarrollo de la difusión cultural. Posiblemente por esto, RM estuvo visitando tantos museos en Corea del Sur, ¿O tú qué opinas? Y se informa que Live Nation filtró las fechas de ventas de entradas de BTS, Para la gira en 2020. Se han revelado información de ventas de boletos sin confirmar, Prepárate para vaciar tus cuentas bancarias, Y estresarte nuevamente, La gira 2020 de BTS puede llegar muy pero muy pronto. El 23 de diciembre del 2019, BitHit Entertainment lanzó esta imagen teaser, Con el título, Abril del 2020, Estén atentos. Desde entonces, No se han hecho otros anuncios oficiales de la gira, Pero algunas filtraciones recientes, Tienen a todos enloquecidos. Primero hubo una fuga, En donde la famosa lista de fechas de la gira, De VIP Nation, Una compañía de Live Nation, El 20 de enero, La lista de paradas de la gira, Desde su eliminación, Incluía estas ciudades de América del Norte, Santa Clara, Los Ángeles, Dallas, Orlando, Atlanta, East Rutherford, Landover, Toronto y Chicago, Menos de un día después de la fuga, Los Army canadienses, Quedaron desconcertados, Por una misteriosa proyección de BTS, En Roger Center, Un estadio en el centro de Toronto, Mientras tanto, Los fanáticos de Estados Unidos, Vieron carteles y anuncios, De la gira de BTS 2020, En Santa Clara, Orlando y Chicago, Ahora Live Nation, Parece haber filtrado, Las fechas de la venta de entradas, Para la gira, Estas capturas de pantalla, Particulares, Muestran una cuenta regresiva, Para el 7 de febrero, A las 3 pm EST, Para un show, El 17 de mayo, En Atlanta, La misma fecha, Que figura en la filtración, De VIP Nation, Esto a solo 17 días, Esta página de eventos, De Live Nation, Ahora muestra este mensaje, En lugar de una cuenta regresiva, Lo que indica, Que todavía se está trabajando, Detrás de escena, Dada la cantidad de información, No confirmada, Que se ha revelado, En tan poco tiempo, Parece que las filtraciones, Podrían ser parte, De una nueva técnica, De marketing, A partir de ahora, Todavía la información, De venta de entradas, Y las fechas, Para la gira 2020 de BTS, Realizada por VIP Nation, Y Live Nation, No están confirmadas, Estén atentos, Para más actualizaciones, Y Jungkook de BTS, Menciona la vez, Que vio a J-Hope, Más enojado que nunca, Tomemos un momento, Y viajemos en el tiempo, Hasta que BTS, Acaba de comenzar sus carreras, Fue un momento, En el que los miembros, Experimentaron por primera vez, Los regalos, Y atención de los fanáticos, Jungkook recibió, Una carta de frutas, De una fan, Y estaba realmente conmocionado, Y tocado al considerar, Que era algo, Que nunca había experimentado antes, Jungkook permitió, Que los otros miembros, Tuvieran algunos, Hasta que se dio cuenta, Que se estaban acabando, Rápidamente, Luego le dijo a J-Hope, Que estaba tomando un plátano, Que tal vez no lo comiera, J-Hope se enojó, Y tiró el plátano, Los fanáticos creen, Que este evento, Se hizo más grande, Debido a un malentendido, Entre los dos, Jungkook no quería específicamente, Que J-Hope, No lo comiera, Sino que estaba tratando, De decirle a todos, Que quizá dejaran de comerlo, Pero sucedió que dijo esto, Cuando J-Hope, Estaba agarrando uno, Dado que esto fue durante su debut, Muchos de ellos, Eran un poco sensibles, Cuando se trataba de comida, Y es comprensible, Que pudieran haber tenido, Una pequeña discusión sobre ello, Más tarde, Jungkook reveló, Que fue el momento, En el que vio a J-Hope, Más enojado, Y realmente se sorprendió por eso, Y J-Dragon sorprende a todos, Con su estilo, En la semana de la moda en París, J-Dragon fue a apoyar, La marca de ropa de su hermana, Y sorprendió a todos, Con este saco azul, Y esta gran bufanda, Que le cubría medio rostro, ¿Tú qué opinas sobre su look? Y Bongyu de TXT, Revela que él y Suga de BTS, Eran vecinos, Y ni siquiera lo sabían, Durante su reciente transmisión, Bongyu reveló, Algo que no solo Sobin no sabía, Sino tampoco Suga, Ni él mismo, Un día Bongyu y Suga, Estaban teniendo una conversación, En la que mencionaron, Compartir la misma ciudad natal, A partir de ahí, Profundiciaron un poco más, Descubriendo específicamente, Dónde habían vivido, Resulta que sus vecindarios, Habían estado cerca uno del otro, Tan pronto como las palabras, Salieron de la boca de Bongyu, Sobin instantáneamente, Dejó de arreglarse el cabello, Y su expresión facial, Se convirtió en una de shock, Giró la cabeza hacia Bongyu, Y preguntó si realmente, Habían estado viviendo tan cerca, El uno del otro, Bongyu lo confirmó con calma, Sobin todavía está sorprendido, Diciendo que no podía creer su proximidad, La parte más interesante, Fue que Bongyu y Suga, Ni siquiera lo sabían, Cuando ambos vivían ahí, Y se enteraron recientemente, Suga y Bongyu, Podrían haberse encontrado, Haciendo todo tipo de cosas, Como caminar a la casa de la escuela, O ir al supermercado, Aunque sus caminos, No se cruzaron entonces, Lo hicieron en el futuro, Por cierto, Recuerda suscribirte al canal, Ya que cuando lleguemos a 30 mil suscriptores, Regalaré otro álbum de BTS, Ya solo faltan 3 mil, Y BTS revela fechas, Ciudades y lugares, Para su gira mundial, Map of the Soul 2020, BTS acaba de presentar, La primera lista de fechas, Ciudades y ubicaciones, Para su gira mundial, Map of the Soul, Como siempre, La serie de la gira, Map of the Soul de BTS, Comenzará, En el lugar de nacimiento, Del grupo Seúl, Del 11 al 12 de abril, Y del 18 al 19 de abril, En el estadio olímpico, A la luz de los próximos shows, De lanzamiento de Seúl, BTS también ha publicado, Un brillante poster principal, Del concierto, Que puedes encontrar a continuación, Después de Seúl, BTS visitará ciudades, Como Santa Clara, Los Ángeles, Dallas, Orlando, Atlanta, Nueva Jersey, Washington DC, Toronto, Y Chicago en América del Norte, De abril a junio, Del 13 al 14 de junio, Parece que el grupo, Está planeando un evento misterioso, Ya que la fecha está marcada, Solo con un signo de interrogación, Desde finales de junio, Hasta septiembre, BTS se detendrá en Japón, Así como en varias ciudades, De Europa, Como Fukuoka, Londres, Berlín, Barcelona, Osaka, Saitama y Tokio, ¿Alguna de las ciudades, Queda cerca de donde vives? ¿Y BTS podría visitar México, En 2020? Después de que se filtraran, Las supuestas fechas, En las que Bangtan, Ofrecerá conciertos, En los Estados Unidos, El recinto de espectáculos, Arena Ciudad de México, Sigue oficialmente a BTS, En su cuenta de Twitter, Lo que puede marcar, Un indicativo, De que la banda, Por fin pise tierras mexicanas, No es la primera vez, Que BTS se presente, En Arena Ciudad de México, Ya que en 2017, Asistieron al día 1, De la primera edición, De la KCON, Celebrada en México, Que se llevó a cabo, Durante dos días, En donde también, Estuvieron grupos, Como EXID, Red Velvet, Y NCT, Los hashtag, BTS Tour 2020, Y BTS en México, Están siendo tendencia, En redes sociales, Con mensajes dirigidos, A los chicos, Y a Bid Heat Entertainment, Para que tomen en cuenta, A México, En su próximo World Tour, Incluso hay fans, Que están yendo, A los recintos conocidos, De Ciudad de México, Como el Palacio de los Deportes, Y el Estadio Azteca, Para ver si hay alguna pista, De que los chicos vendrán, Tal como pasó, En Estados Unidos, ¿Piensas que BTS, Por fin confirmará, Un concierto en México? Por cierto, Muy pronto estaré enviando, El reconocimiento para BTS, Así que si sabes, La dirección actualizada, Del apartado postal, Para enviarle regalos a BTS, Me la haces llegar, Por correo, O por cualquiera, De mis redes sociales, Por favor, Mándamela, Para mandar el regalo, Bueno, Esto fue todo por este video, Espero que les haya gustado, Recuerden suscribirse, Como siempre, Para más videos como este, Denle like, Y si llegamos a 500 likes, Posiblemente publique otro video como este, Y compartan este video con sus amigos, ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!